Hola amigos sean bienvenidos todos a mi canal mi nombre es María Castrejón todos son bienvenidos a mi estreno a mi vídeo nuevo que les traigo el día de hoy es como un blog hoy es día 19 de junio del 2022 día de los papás acá en eeuu el día de hoy mi esposo decidió que quería ir a ver una película de tom cruz al cine hoy vamos para allá él está manejando yo estoy grabando y aquí tenemos nuestros hijos también en el carro estamos yendo rumbo para el cine y pues estoy haciéndoles un blog enseñándoles un poquito de la ciudad donde yo vivo el estado más bien dicho porque aquí es el estado de washington hay otro que es la ciudad la ciudad es washington dc allá es donde está él donde está la casa blanca donde está el presidente de los eeuu pero aquí es el estado hay dos washington como les digo pero aquí es el estado es un lugar donde llueve mucho es fresco está siempre está siempre fresco veces llueve y en veces sale el sol y así y pues este año no quiere hacer calor ya para este mes de julio ya tenemos pues calorcitos ya los 80 90 pero este año no quiere salir el sol está muy raro imagino que como también en otras ciudades en otros estados también así está no quiere salir el sol quizás está lloviendo cuando debe de salir sol y aquí está igual está cambiando mucho el clima pero bueno miren yo les quise mostrar un poquito de donde yo vivo aquí estamos yendo ahorita en la carretera miren qué verde está como les digo aquí llueve mucho y por eso siempre está verde los árboles muy bonitos y pues quise enseñarles el recorrido para que vean qué belleza es la naturaleza lo que dios creó muy bonitos los árboles toda esta vista es maravillosa y pues quise mostrárselas haciéndoles este blog ya que estoy yendo para acá y no estoy manejando está manejando mi esposo no me tengo que preocupar de manejar y grabar él lo está haciendo y pues miren ese cielo que hermoso a hoy no llovió nada más estuvo nublado de repente salía el solecito y se metía otra vez y así estuvo el día de hoy lo bueno que no llovió pero pues está fresco no está haciendo mucho frío pero tampoco está caliente está bien y pues miren las nubes se ve como que quiere llover pero no llovió ahorita ya son las que son ya es casi ya van a ser las 6 las 6 de la tarde falta poquito hola si van a ser las 6 y media ahorita ya falta poco así que vamos como les digo aquí les voy mostrando este hermoso camino rumbo hacia el cine aquí en la ciudad de bonnie lake es en donde está este cine miren qué hermosas casas hay por acá en el estado de washington unas casas muy bonitas pero súper caras ahorita casi las casas están entre los 700 mil dólares dependiendo cuantos 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 tamaños sea de la casa todo eso tiene que ver mucho pero ahorita si están súper caras pero la verdad que si hay casas nuevas que acabadas de construir están súper bonitas bien modernas y bien bonitas y pues aquí estamos yendo para allá y se ve un poquito la vista muy para abajo allá abajo hay otra ciudad y allá está la marqueta donde yo voy a comprar mi comida se llama winco estaba para abajo a la mano izquierda y miren aquí seguimos todavía el recorrido y gracias por estar aún aquí conmigo viendo mi estreno de vídeo el día de hoy se los agradezco desde el fondo de mi corazón que están aquí conmigo viendo este hermoso vídeo este hermoso estreno bien en otra casa también están muy bonitas las casas por acá y pues aquí seguimos el recorrido amigos gracias por seguir ahí viendo el vídeo aquí en el estreno conmigo gracias por estar aquí en el chat o estar viendo mi vídeo y todos los vídeos que subo tengo planeado ir a el space nero el restaurante que le llaman el space nero la aguja voy a ir tengo el planeado ir la semana que viene déjenme saber en los comentarios si quieren que les haga un vídeo de allá de ese lugar también está muy bonito es muy famoso y muy reconocido aquí en las ciudades de searon en el estado perdón sigo diciendo ciudad no sé por qué pero es el estado de washington es muy reconocido aquí muy famoso el space nero es como un restaurante muy bonito muy elegante que es alto subes por un elevador hasta arriba está muy bonito la verdad por allá voy a ir quiero ir la semana que viene si dios nos me da licencia me da vida pues estamos bien verdad con mucho gusto quiero ir y grabar les lo que no sé si hacerles un vídeo en vivo o si hacerles un vídeo nada más y luego ponerlo como estreno déjenme saber en los comentarios en qué opinan en un comentario si les gustaría que les haga un en vivo o si les gusta que les haga un vídeo nada más pre grabado y luego lo pongo como estreno me dejan saber qué quieren que haga y yo pues con gusto yo les haré caso ustedes saben que nosotros los youtubers nos tenemos que también hacerle caso a nuestros seguidores porque pues por ustedes estamos aquí y y tenemos que de alguna manera agradecerles también su tiempo que nos dan para ver nuestros vídeos su apoyo cuando dejan un comentario un like o cuando estamos en vivo que se acercan a platicar con nosotros y pues nos debemos a ustedes nuestro público verdad y también estamos para complacerlo así que déjenme saber como les dije si quieren que les haga un en vivo de la ciudad de perdón la ciudad el estado de washington me sigo confundiendo perdónenme no sé por qué el estado de washington se me hace más fácil decir la ciudad de washington que el estado por eso es que sigo diciendo la ciudad pero no este es el estado de washington y pues yo voy a checar los comentarios que me dejen para ver si quieren que les haga un vídeo en vivo de el space nero o un vídeo pre grabado o si quieren que haga los dos un vídeo en vivo y un vídeo pre grabado también así que me dejan saber en los comentarios por favor que piensan ya estamos llegando aquí al cine amigos miren por fin va a terminar el recorrido ya casi llegamos al cine ahí estoy viéndolo allá enfrente ya llevamos aproximadamente nueve minutos de este hermoso recorrido gracias por estar hasta este momento aquí conmigo por no dejarme sola aquí en mi estreno se los agradezco de antemano y ya estamos acercándonos aquí a la entrada vamos a buscar parking ya estamos un poquito tarde a la película es una película de tom cruz ya estamos tarde con unos diez minutos miren ahí está la entrada voy a grabarles un pedacito nada más hasta la entrada del cine porque adentro ya no puedo grabar ya saliendo les grabo después otra vez y ahí está mi esposo y mi hijo mis dos hijas ya están entrando aquí ya estamos adentro vamos a agarrar unas bebidas unas palomitas y vamos a entrar al cine de la película y aquí ya salimos amigos de ver la película estuvo muy buena la verdad se les recomiendo la película de tom cruz y pues aquí vamos ya rumbo a agarrar un algo de comida a un restaurante que se llama es chipotle imagino que alguna gente si lo ha escuchado si lo conoce ha comido comida de ahí se especializan en hacer burritos o también lo pueden hacer así en una charolita la comida lo sirven como más saludable y la comida está muy rica arrocito frijoles carne pollo guacamole crema le agregan todo eso al platillo y la verdad está delicioso con mi esposo quiso comer eso y vamos a agarrarlo para llevar a casa porque ya es noche y ya nos queremos ir a la casa y pues ahí está el restaurante como pueden ver la mano izquierda allí está vamos a parquear los mi esposo va a entrar a comprar y él se metió allá con mi hijo yo me quedé aquí en el carro ya estamos siendo otra vez para la casa miren qué bonita se ven las nubes hermosa vista ustedes disfruten de esta hermosa vista porque ya casi voy a terminar mi vídeo ya falta poquito y les agradezco mucho su tiempo de estar aquí conmigo en el chat viendo mi estreno muchísimas gracias de antemano y este vídeo pues lo puse después de que el de que enseñarles cuando ya él estaba comprando el burrito ahí estaba comprando la comida conmigo y se los puse hasta el final mil disculpas y pues aquí me despido amigos ya llegamos de a estamos ya aquí a punto de llegar a la casa pues gracias por ver mi vídeo se los agradezco suscríbanse y denle like bye